Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo quieres que pinchar el botón de like Estamos en Free The Facility en un servidor público con gente que ha entrado a través de mi con mi perfil abierto Y bueno, creo que había alguna persona allá adentro, pero sé que se han salido y han ido entrando detrás Así que la verdad no sé quién sea, seguidores y quién no Pero tenemos bastante nivel, así que por lo menos puedo creer que podemos hacer una buena partida Aunque la bestia sea buena, porque creo que es la persona de nivel más alto, quitándome a mí, o sea, el 378 Con el resto, por lo menos, salvarnos y estas cositas podemos Quiero mirar en el centro, sobre todo, porque acabamos de ver que en las gemelas no hay Y donde se nos puede complicar entonces bastante es ahí, aparte de en esta zona también un poquito Pero como ya estamos en este, no me preocupa, me preocupa el del otro lado, así que vayamos a ver No sé dónde ha pitado eso Aquí no hay, perfecto Y... ¡Uy! Para el otro lado Vale, vale, no estaba viendo Vamos por aquel lugarcito Vale, vamos a esperar momentáneamente a ver hasta dónde se lo lleva a la vez No, 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 no ¡Uy! Al final Ted va a perder toda la vida Con la tontería Veamos, vale ¡Llegamos, llegamos! Corred, voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Acabo de ver a la bestia Así que le cierro por acá Y si le salvamos... Esta persona no va a perder tanta vida Llegamos antes Vale, este ordenador también está Y ahora yo quería ir al centro A observar la situación ¡Ay! No te puedo creer ¡Qué mala suerte! Dejadme observarla Vale, tenemos dos ordenadores en el centro A ver, ¿qué pienso? ¿Qué pienso? Pienso que mis compañeros los dos están yendo Así que a lo mejor podríamos tratar de hackear Para quitarnos de encima un ordenador problemático O no Mejor voy Por lo que parece La cosa está chunga Así que... Madre mía ¿Cómo podemos tener tan mala suerte? Cachis en la mar Vale, vale Está yendo por el otro lado Creo que la bestia no llegó a verle Así que por lo menos le salvan Y a mí a dónde me va a mandar Mira, está todo el rato mandando Como que de esta sala a aquella Está así la bestia Así que está bien Veamos si vienen por algún ladito A ver, están... ¡Uy! ¿Podemos ver algo por ahí? Listo, listo Aquí están Perfecto Bien ahí Ostras Yo cierro Y mientras captura No captura Que la verdad es que no sé quién era ¡Ay! No te creo Vamos a intentar hackear un poco del ordenador Vale, por aquí están conmigo No te lo puedo creer Qué mala suerte estamos teniendo todo el rato Pues no voy a poder llegar hasta Santi La realidad Vale, vale, vale ¿Perdón? Pero si estoy dentro Déjame No estoy No nos libramos No sé qué nos está pasando O sea, yo sé que la bestia O sea, tiene bastante nivel Se sabe, se nota Pero es que ves Ya lo que pretendía que no pasase Es que la bestia está viendo Que en el centro hay dos ordenadores Y ya me ha encapsulado a mí aquí Así que pinta un poco mal ¿Te importaría salvarme? Que la bestia no está viniendo O sea, estaría bien por tu parte No, es que ya vino Ya vino muy tarde O sea, que se quedó ahí observando la nada No entendí Vale A ver qué podemos hacer Ya esto pinta muy mal Ya en el momento en el que la bestia Viniese al centro Ya eso iba a pintar bastante mal Así que a ver si entre los tres Podemos hackear Super, mega, ultra rápido No, este no es Este no es En realidad Era el otro ordenador El que estaba avanzado Era este No, hombre Ni siquiera estaba tan avanzado Tengo que ir corriendo Tengo que ir corriendo Que alguien vaya Porque si no Mira, que uno vaya a salvar a un lado Y el otro se quede por el centro Rondando Más o menos Para ver dónde me queda a mí Qué mal O sea, estamos teniendo Muy mala suerte Aparte de que la bestia juega bien Es que es imposible Con los dos ordenadores en el centro Ya Pero hombre No cierre la puerta Vamos por aquí A ver Es que creo Creo que este no es No Me está poniendo ya nerviosa Basta A ver A dónde se lo lleva Al centro ¿Verdad? Vamos a ir por aquí A ver si de casualidad Es de la vida No A Santi ya lo perdimos A Santi ya lo perdimos No podemos hacer nada Vamos a ver Vamos a ver Y por aquí ¿Cerraron puerta? ¿O es cosa mía? No, no, no No, no, no No, no, no Vale Corre, corre, corre Listo Uf, menos mal Ahí está Volvemos Cerramos Y tratamos de hackear Ya es que da igual cuál O sea, los dos estaban prácticamente igual A estas alturas Van a ir corriendo desde este lado Seguro Es lo peor que podría pasarnos ahora mismo ¿Cuántas complicaciones? Tres ordenadores nos quedan todavía Que bueno, estamos a puntito de terminar este Acabo de ver la lucecita de la bestia Pero podemos marcharnos Es la parte buena Que este ya está al menos Un ordenador O sea, de la nada acabamos de hackear dos Espectacular No sé en qué momento pasó Pero me alegro Yo, ya que No, los dos del centro Ostras Ya que este estaba un poco avanzado Pues trato de hackear este Pero nada que ver Qué sorpresa Me acabo de llevar No me esperaba De que el ordenador Los dos ordenadores del centro Estuviesen hackeados Qué rápido han estado mis compañeros Vale, aquí no hay Uy, vamos a tener el cine Y en la sala La del cine Vamos a tener un problema Esa siento que está siendo Perseguida por la bestia Porque tanto salto No es normal No sé, alguien no va así Caminando Porque sí, ¿no? Cuando la bestia te sigue Ya capaz Mira, mira, mira Estoy viendo Le dio Vale, estoy viendo Que le dio Así que yo me voy a poner Por aquí No ¿A dónde se la lleva? Vale Estoy intentando Observar un poco Vale, vale Sea donde se la lleva Creo que está en el cine Voy a intentar Llegar yo Hasta el cine Ostras Ahí estuvieron rapidísimos Corre, 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 corre No, pero no te vayas todavía, hombre Corre, 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 corre Uy No sé qué estaba pasando ahí No tengo ni la más remota idea De lo que estaba ocurriendo Estamos viendo el problema La bestia no se va de la zona esta Uf Vale Y el otro ordenador Como esté en esta sala Es que tiene pinta De que el otro ordenador Está aquí No me cierres No me cierres Ahí está Muy bien, muy bien Y ¿Hasta dónde? Vale Pero ¿Cómo es tan tremendamente rápida? ¿A dónde podemos ir? Dios mío De mi vida y de mi corazón Esto tiene pinta complicadilla Ahí no hay nadie Toma Vámonos 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 Nos fuimos Rápidamente Ay, Dios mío No, no Yo me estresé Quiero hackear esto Siento que en realidad No quiero hackear esto Pero no puedo No puedo no mirar Ay, bien, bien, bien Fue el que hackearon Entonces pasó del extra ¿Estaba aquí el otro? No Y entonces ¿Dónde puede estar El ordenador extra? No, no lo cuadro Ahora mismo de lugar Pero es que me da igual No, mira dónde está la bestia Acabo de ver la lucecita De la bestia aquí Vale Escaparon Mis compañeros escaparon Voy a mirar Si la bestia pasa O por aquí O por aquí No tengo ni idea Vale Perfecto Ya podemos ir perfectamente Y sin ningún problema Creo Madre mía Tenía que esperar A que pasase Para tener el camino libre Porque no me fiaba Absolutamente de nada De que no ocurriese Algo medio extraño Y me lo encontrase De frente Afortunadamente Salió bien No para todos Dejamos a una personita atrás Pero bueno No pasa nada Yo A Dari A Ted Ya está Les quiero mandar un beso Un saludito Y un abracito enorme Muchísimas gracias Por llevar la ropita Del canal Que es un apoyo tremendo De verdad que sí Pero ya lo vamos a dejar Por aquí Porque sinceramente Demasiado estrés Hemos sufrido La vez que ha sabido jugarlo Muy bien Menos mal que juego en equipo Más o menos también Ha ganado Aunque bueno Un compañero pues no No pudimos salvarle Pero a veces pasa Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Dígame y déjame un comentario Adiós Dígame y déjame un comentario Dígame y déjame un comentario